Desde la capital de Caracas, Venezuela, suena para ti, C4, La Explosiva. DJ John Cable, tocando al estilo de los mejores clubes del mundo. Y no se te olviden los lentes de sol. Y no se te olviden los lentes de sol. Y no se olviden los lentes de sol. Sol, la brisa. Estamos locos por llegar a la cima deseada. Somos hijos de la luna, hermanos del sol. Solo bailemos porque hoy conquistaremos la montaña. Somos hijos de la luna, hermanos del sol. Y no se olviden los lentes de sol. Somos hijos de la luna. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nosotros los originales imposibles de igualar. gracias. Gracias. De noche, caraca, de noche, caraca, de noche. ¡Eso! ¡Martin! ¡Yayo! Yemex, la máquina de hacer música. Al que en Caraca la cantamos, pero en Miami la pegamos. ¡Pendiente, pendiente, pendiente! ¡Suéltala, que suelta, que suelta la DJ! Suscríbete al canal, dale like, comparte, activa la campanita. Suscríbete al canal. ¡Suéltala, que suelta, que suelta la DJ! ¡Suéltala, que suelta la DJ!